Muy buenas pilotos. Desde hace un año, el conflicto de Ucrania nos ha traído una guerra a las puertas de nuestra casa. Estamos viendo cómo se desarrolla una guerra en escenarios parecidos a las ciudades en las que vivimos. Vemos algo que no veíamos desde hace décadas, ejércitos luchando en ciudades y calles como las nuestras. En este último año, esta guerra se ha convertido en una guerra de desgaste muy parecida a otras muchas que ha habido en otros escenarios a finales del siglo pasado y principios de este siglo. Pero en este caso, nos ha llamado mucho la atención cómo armas relativamente baratas, como pueden ser por ejemplo los Javalin, están compitiendo en el campo de batalla y con buenos resultados frente a armamento tradicional de mucho más coste. Y es en este punto en el que han entrado en contienda los drones. No drones de estos grandes militares que son al final como un avión full size o un poco más pequeño pilotado a distancia, diseñados para la guerra. No, estoy hablando de los drones de gran consumo, los drones que podemos tener tú y yo en casa, que han entrado de lleno en la guerra. Y además han entrado de una forma en la que se ve que con un coste muy bajo están dando unos resultados muy buenos. Vamos a ver de qué drones estamos hablando y para qué los están utilizando. Esto es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. ¡Adelante vídeo! Para empezar, yo haría una distinción de tres tipos o tres familias de drones. Por un lado, los drones militares, los que se han diseñado para uso militar, ya sea espía o de ataque, que pueden ser los tipo americanos MQ-9, que llegan a costar hasta 100 millones de euros. Incluso el Vainakstar TB2 turco, el Wing Lung chino, que cuesta bastante menos, 5 millones de euros, el S-70 ruso o hasta los famosos drones iraníes low cost que Rusia está utilizando en este conflicto. Estos, al fin y al cabo, son casi casi aviones militares a escala 1-1 o en miniatura, que se han diseñado para un uso militar y que se están utilizando como un arma más en la guerra. Luego tenemos otras dos familias, que son por un lado los drones estabilizados tipo DJI, que se están utilizando sobre todo para acciones de vigilancia, aunque también alguno de ellos se ha utilizado para lanzar granadas o bombas. Y finalmente tenemos los drones FPV, nuestros queridos dronetes FPV, que mayoritariamente se están utilizando como drones kamikaze, casi casi como misiles. Más de una vez he empezado un vídeo diciendo este drone es un misil, pues en este caso, tristemente, se ha convertido en la realidad. En este vídeo, al menos, nos vamos a olvidar de los del primer grupo, los drones militares, y nos vamos a centrar en los dos últimos. Y empezamos con los drones estabilizados, los drones tipo DJI. Estos drones que tenemos nosotros en casa, que utilizamos para grabar vídeos y tomar fotografías, y que en esta guerra se están utilizando mucho, sobre todo para labores de vigilancia, e incluso en algún caso se han modificado para utilizarlos como plataforma de lanzamiento de distinto material explosivo. ¿Y cuáles son las ventajas de estos drones estabilizados? Pues por un lado, son muy fáciles de conseguir y además en grandes cantidades. Por otro lado, son baratos, pueden costar pues desde los 300-400 euros, son muy fáciles de volar, apenas necesitamos una instrucción de un par de horas para que un soldado aprenda a manejarlos bien, y por otro lado, nos ofrecen un tiempo de vuelo bastante alto, pues en torno a los 30 minutos o incluso más, y con distancias que pueden superar fácilmente los 10 kilómetros. Con todo ello, ¿qué conseguimos? Pues un perfecto aliado para saber dónde está el enemigo, tenemos una atalaya alta que podemos colocar donde queramos, una plataforma de observación, y también una plataforma de grabación para la propaganda, para los vídeos que luego utilizaremos en las redes sociales, por ejemplo, o en las noticias, para publicar, digamos, nuestros avances y nuestros logros. Además, con mínimos cambios podemos utilizarlos para lanzar bombas. Digo mínimos cambios porque es muy fácil. En vez de conectar el LED inferior, en ese lugar conectamos un servo que suelte una bomba, y ya tenemos ya una plataforma perfecta para lanzar cualquier tipo de explosivo. Como desventaja está que son fáciles de anular si se dispone de un inhibidor de frecuencias, ya que podemos ocultarle los satélites o bien también podemos cortar la comunicación con el piloto. En general, como veis, las ventajas son muchas, son muy baratos de conseguir, incluso hay modelos que pueden volar en lluvia o de noche, por lo tanto se han convertido en un aliado perfecto para cualquiera de los dos bandos en este momento. Los vemos mucho y los veremos más. Uno de estos drones, ya lo vimos en el canal, es el DJI Enterprise Dual, y es perfecto para este tipo de operaciones. Por un lado, nos da un rango de imagen y vídeo de hasta 10 kilómetros, tenemos también imagen infrarroja, tenemos imagen térmica, con lo cual podemos ver de noche, podemos ver incluso por debajo de los árboles, es una pasada. En el momento que yo lo volé, me parecía, os lo ponía en el título, lo que es el dron de James Bond, porque es que por 7000 eurazos que vale, tienes un bicho que en una ocasión de estas, digamos en una guerra, pues puede ser una herramienta increíble para el control. Además, tiene la posibilidad de montarle arriba lo que son focos y otro tipo de accesorios, con lo cual tampoco sería muy difícil, por ejemplo, montarle cualquier tipo de lanzador de bombas o lo que fuera. Este es un bichojo que, se ven algunas imágenes incluso, están utilizando un montón. Con capacidad de carga bastante, no tanto como un matriz, por ejemplo, que ya también se ven algunos por ahí, pero un cacharro que a cualquier escuadrón le vendrá fenomenal para saber dónde se está moviendo y dónde está el enemigo. Me consta que, a nivel nacional, algunos cuerpos de seguridad ya lo están utilizando para estos fines. Y llegamos finalmente a los drones FPV. Yo creo que es la primera vez que se utilizan este tipo de drones en una guerra, o al menos es la primera vez que la opinión pública tiene conocimiento de ello. Se utilizan sobre todo como pequeños misiles, como os decía antes. Son los conocidos como drones kamikaze. ¿Qué ventajas tienen? Pues también son fáciles de comprar o de montar. Son muy baratos. Desde 150 euros podemos montar un drone de este tipo. Son rápidos. Pueden llegar hasta más de 150 kilómetros por hora. Si los dotamos de motores potentes pueden llevar un peso medio. Pueden volar de día, de noche o con lluvia con una mínima preparación, poniéndoles cámaras nocturnas, cubriéndolos con epoxi o como sea. Podemos meterlos en cualquier sitio. Podemos meterlos en un bosque. Podemos meterlos por una ventana. Podemos colocarlos donde queramos. Y finalmente, pues tienen también un rango de hasta 10 kilómetros o en algunos casos incluso más. Los contras, pues en contra tenemos que son difíciles de pilotar. Se necesitan muchas horas de práctica para volar un drone de este tipo. Quizás esta sea la razón por la que es la primera vez que aparecen en una guerra. Por fin, pues tenemos unos jóvenes que anteriormente ya pilotaban este tipo de drones y ahora son soldados. Por otro lado también, la autonomía que tienen es escasa. Dependiendo del peso que lleven y de la velocidad a la que se los piloté, difícilmente podremos pasar de los 10 minutos. Y finalmente, pues son unos drones que requieren de unos mínimos conocimientos de electrónica para hacer su mantenimiento. Pero bueno, en este caso, como lo que vamos a hacer es estrellarlos, no hay ningún problema. Y es que estos drones, como vemos en algunas imágenes, se han fabricado de forma masiva y su uso, pues se centra principalmente en llevar una carga explosiva hasta un punto. Y allí se detona, bien mediante un switch electrónico, mediante un sensor de gravedad o con un, digamos, interruptor puesto en el morro. Esa parte es bastante sencilla. Y son los dos bandos los que los están utilizando, según vemos en las imágenes que os ponemos aquí. El último que se ha hecho más famoso ha sido el boomerang ruso que se acaba, digamos, de lanzar a la opinión pública. Lo han lanzado como si fuera algo muy novedoso, pero si veis es un drone FPV con unas modificaciones mínimas, por no decir ninguna. Bueno, pues esto que tenemos aquí sería más o menos un boomerang. Es un drone de 5 pulgadas de freestyle que está compuesto nada más y nada menos que de los motores que pueden rondar entre 40 y 80 euros. 120 como mucho. El frame, que sería el cuerpo, la estructura de carbono que veis aquí, que puede costar en torno a 40 euros. Lo que sería el sistema de vídeo, que en este caso es un sistema DJI, que es el mismo que veréis en el boomerang a posteriori, que es la cámara y el emisor de vídeo, que lo que hacen es dar imagen en directo a las gafas. Cuesta en torno a 100-150 euros. Como veis, las gafas que utiliza el militar en las imágenes son estas mismas. Son las DJI Google V2. Veis que se ve más o menos en este ángulo y lo que vamos a ver es la pantalla del canal, en las imágenes, fijaros bien, y estos dos botoncitos. Entrada de las dos antenas son las mismas gafas. ¿Qué más tenemos? Controladora ISCs, aquí en esta parte, pueden costar en torno a 80 euros más o menos. Y también tenemos el receptor de la emisora de radio, que puede costar en torno a 10-20 euros. La emisora que se ve en el vídeo es muy parecida a esta que veis aquí. A esto le uniremos una carga explosiva en la parte de abajo y luego podemos tener un detonador, bien sea por movimiento que detecte el choque o bien sea con un interruptor puesto en la parte delantera. Ahí ya no sé cómo lo harán. Pero es un sistema muy sencillo, incluso podemos ponerle un GPS que cuesta en torno a 10 euros. Eso sí, con el GPS no vas a conseguir dar a los objetivos, digamos, sobre todo a los móviles menos, pero a los objetivos con esa exactitud, ya que puede acertar en un rango de 1-2 metros. Veis que la conexión de la batería es más o menos igual, lo que sería la antena del vídeo. Estamos hablando de que los rusos nos han mandado al campo de batalla, como la última novedad, un drone como este de 5 pulgadas. Ni más ni menos. Comentaros únicamente que una cosa que me ha extrañado es que utilicen un drone de 3 de 5 pulgadas. La ventaja que tiene es la agilidad y que no utilicen un drone de 7, 8 o 10 pulgadas, que sería con hélices más grandes. Con lo cual tenemos posibilidad, por un lado, de llevar más peso, más explosivo y más batería. Y que también te pueda hacer distancias más largas. Eso me hace pensar que son drones que se lanzan a una distancia de en torno a 3-4 kilómetros, como mucho, del objetivo. Por lo tanto, tampoco necesitan más tiempo de vuelo y tampoco necesitan, digamos, más batería. Podrían llevar más explosivo, pero parece que es suficiente. Un tema curioso. Vamos a ver el vídeo del drone ruso, del boomerang, del de verdad, que es más o menos como este. Y lo analizamos. Vamos a ver entero el vídeo que ha presentado un canal ruso sobre este drone boomerang. Primero vemos al soldado manipulando el drone. Veis que está colocando el explosivo. Paro la imagen para que tengamos más detalle. Estamos viendo en estos momentos un drone. Estos motores pueden ser unos de motor tranquilamente. Tranquilamente, conexión XT60, o en este caso 90, parece bastante grande para ser 60, de la batería. Veis que tiene un montón de cablecitos. Por lo tanto, como mínimo, estamos hablando de una S6. Es muy probable, bueno, de una 6S. Es muy probable que sea una 8S. Porque yo aquí veo muchos puntitos. Tenemos la antena de vídeo. Y aquí atrás estará la antena de la emisora. Curioso la cámara, mirando para arriba, como en cualquier drone FPV. El stack, donde va la controladora en los ESCs. Y, por otro lado, el frame. En este caso, el frame o bien está pintado de este color marrón. Que no sé qué sentido tiene pintarlo. O, si no, igual es de otro material plástico más ligero para poder llevar más peso. Carbono tampoco aporta mucho en este caso porque no queremos un drone resistente. Una vez se pegue contra el suelo, va a explotar. Por lo tanto, no buscamos la resistencia. La bomba la está colocando también con velcros. Con unos straps, como si fuera la batería. Aquí abajo, veis que usa el mismo sistema. Y, en este caso, tenemos aquí un monitor. Que, claramente, es un sistema analógico. Un sistema de los de antes. Volvemos a poner en marcha. Vemos que lo están colocando. Y aquí ha despegado uno. Hecho para atrás. Que quiero verlo. Este que sale aquí. Bueno, no sé qué pinta esta imagen aquí. De repente, despegando un Diaton Roma. Este es un drone que se vende en el mercado. Veis que, bueno, con su pequeña lipo. Su GPS. Receptor de 900. O TBS. Y nada más. Es que es un drone del Aliexpress o de Banggood. Despegando. No pinta nada aquí. Aquí tenemos otra imagen de otro drone. Distinto. Veis que aquí tiene los TPUs. Estos me recuerdan al Mark IV. Con los bracitos. Yo diría que igual es un Mark IV. No me extrañaría. Como el que acabamos de ver ahora. Parte de atrás. Sistema de GPS. Dos antenitas. De la Air Unit. Y luego aquí. El explosivo. Y aquí delante lleva una cosita. Que no me extrañaría. Que fuera el detonador. Para que pueda explotar. Esto es algo distinto al Boomerang. Aquí los cazadores de drones. Están diciendo que no se pueden cazar. O alguna cosita así. Porque no llevan el GPS como tal. Y los pilotos. Y es bastante curioso. Lo que podemos ver. Por un lado. Está el compañero del piloto. Que está utilizando un monitor analógico. Con sus antenas. Veis que sobresalen de aquí. Esto aquí no son gafas. Son gafas de ventisca normales. Gafas tácticas. Y estos son los auriculares. Y aquí está el piloto a la derecha. El piloto real. Veis que tiene una emisora. Su antenita de 900 MHz. Y aquí están las gafas. Que tiene pinta de que sean unas gafas DJI. Volvemos a poner en marcha. Ahí está el piloto. El otro no sé qué pinta. Porque si va con unas DJI. Y este con un monitor analógico. Poquito va a hacer. Si me dices que tiene una salida. Y por Bluetooth o por cable. Está viendo en el teléfono o en una tablet. Vale. Pero esto de aquí es un monitor analógico. No pinta nada en este caso. Despega el drone. Vemos que es el mismo de antes. Con su frame blanco. La parte de abajo del explosivo. Y arriba el cacho lipo que lleva. Llevará bastante peso. Este bicho. Este bicho tiene mucho peso. Con esta lipo grande. No me extrañaría que sea de más de 2000 mAh. Como os decía. Son 6S8S. Es un cacharro. Aquí vemos que sobresale la antena. Y abajo el explosivo. Habría que ver hasta cuántos gramos puede llevar de material explosivo. Va para allí. No nos hace ninguna chirivuelta especial. Y despega. Misma imagen de antes. Con este botellín de agua. Con el explosivo. Y el dronete. Yo creo que esto es un XC90. Lleva un pedazo lipo aquí puesto. Lo monta. Y ahora tenemos imágenes. Estas imágenes son también de sistema DJI. Veis que al final tenemos el centro bien definido. Y la parte de fuera como más pixelada. Este es el típico truco que utiliza DJI. Digamos para optimizar el ancho de banda. La parte central la tenemos bien definida. Y la parte de fuera se ve peor. Por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de un dron normal y corriente. Y esto es lo que os quería enseñar hoy. Cómo el ser humano volvemos a utilizar aparatos o cosas que se crearon para la diversión. Para hacer la guerra. Estas serían las versiones modernas, digamos, del cóctel Molotov. Al final, algo que utilizamos ordinariamente. De un coste bajo. Al que se le ha dado un nuevo uso en la guerra. Y en este caso con bastante eficacia. Está claro que esto ha venido para quedarse. Seguiremos viendo evoluciones de estos drones baratos. Que al final prestan el mismo servicio. Pues por ejemplo, que podía prestar un Black Hornet. Que vale 10, 20, 30, 40 veces más. Que estos dronillos que están utilizando ahora en Ucrania. Muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me he salido de lo normal. Pero me parecía un tema interesante. Por supuesto, espero vuestros comentarios aquí abajo. A ver qué os parece todo este tema. Darle al like si así ha sido. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, pilotos.